Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Entrevistas con Cristian. Hoy los saludo desde el Parque San Agustín de la ciudad de Ocaña. Está con nosotros Chairi Lineth Páez. Interesante entrevista con ella que vamos a tener aquí. Hola Chairi, ¿cómo estás? Hola Cristian. Gracias por estar acá en Entrevistas con Cristian. No, gracias a vos por haberme invitado. Chairi, bueno, todos conocemos que eres amante de la comida saludable, de la nutrición, fuiste o la teo vegetariana. Cuéntanos, ¿cómo es tu régimen alimenticio y cómo han sido tus dietas, tu comida, cómo ha sido todo el proceso de la alimentación? Bueno, pues yo siempre me he caracterizado porque me llama la atención mucho todo lo que tiene que ver con la nutrición y la dietética. Porque digamos que uno es el que toma la decisión de cómo alimenta su cuerpo, cómo se nutre y estar saludable. Entonces en determinada etapa de mi vida, aproximadamente cuando tenía 12 años, tomé la decisión de no consumir carnes de animales ni ningún producto derivado. Solo los lácteos, entonces tomaba yogur o queso y era o lácteo vegetariano porque también consumía los huevos. Y de otro tipo de carnes de animal o así otro subproducto no me alimentaba. Pero lo reemplazaba por otro tipo de productos que tenían las mismas, digamos, cualidades o el mismo aporte de vitamina. Chayri, bueno, ¿cómo no dejar de comer para uno no enfermarse? Porque vemos hoy en día los problemas de anorexia y de bulimia. ¿Cómo haces? ¿Qué recomendarías tú para perder una alimentación balanceada sin dejar de comer? Hay que tener mucho cuidado con los trastornos alimenticios, ya sea pues la bulimia, la anorexia o también la ortorexia que es la obsesión por comer sanamente. Que todas esas digamos que son el extremo. Entonces pues la recomendación que yo tengo, que no tengo un amplio conocimiento porque pues no tengo la preparación de la academia, no estudié nutrición y dietética, pero lo poco que sé y lo que he hablado con nutricionistas, pues lo que hay que hacer es comer de cada cosa, pero comer una porción pequeña, comer un poquito de cada cosa, de cada grupo alimenticio. Hay que comer cinco o seis comidas diarias cada tres horas para agilizar el metabolismo y sobre todo también hay que hacer mucha actividad física, hay que quemar las calorías que se ingieren. Aproximadamente hay que ingerir dos mil calorías, pues dos mil calorías hay que quemar. ¿Y tú actualmente cumples con ese rigor alimenticio? Pues yo debo confesar que yo antes me preocupaba mucho. Yo antes pues era, comía mucho dulce. Entonces me preocupaba mucho. Entonces comía dulce y dejaba de comer las comidas para no engordar. Entonces ahorita ya digamos que ya no hago eso, ya como un poquito de cada cosa, entonces me alimento bien. Pero, y también como dulce, pero lo alterno con ejercicio, el gimnasio o también la caminata que ya se me volvió una costumbre. Entonces, más o menos 45 minutos diarios. Chairi, ahorita pasemos a otro plano de tu vida. ¿Cómo es la Chairi Lineth Paez de Estudiante? Bueno, la Chairi Estudiante es muy juiciosa. Lo podrán decir mis compañeros y sus profesores. Es una Chairi responsable, que se depela mucho por cumplir con todas las cosas que hay en la universidad y por dar un poquito más. Es una Chairi que le gusta investigar, que se esmera, que se esfuerza, que le da pena salir con cualquier cosa o con, o digamos, no llevar un trabajo o sentirse, digamos, que no ha aprendido o no ha evolucionado lo que tiene que evolucionar en cuanto al aprendizaje que se da en la carrera de Comunicación Social. Bueno, allá iba. ¿Cómo te ha ido en Comunicación Social, Chairi? Me ha ido muy bien. Gracias a Dios. Me ha ido muy, muy, muy bien. Descubrí muchas pasiones con Comunicación Social. Y me ha aportado mucho también, pues, así personalmente, porque yo era una persona como muy introvertida, muy encerrada dentro de mí, como muy poco sociable. En Comunicación Social, pues, irónicamente, estudiando esta carrera, me ha abierto, pues, digamos, muchas puertas. Ya tengo una vida social más amplia. También, pues, me he dado más a la lectura. Se me facilita mucho escribir toda esta parte. Entonces, digamos que estoy en lo mismo. Estoy en el lugar que debo estar. Ahora que mencionas la parte social, ¿cómo eres? ¿Cómo eres frente a los amigos? ¿Cómo es Chairi como amiga? ¿Cómo es esa persona? Pues, creo que esa pregunta debería ser. Esa es la una de mis amigos, ¿no? Pero, pues, a mi criterio. Yo digo que yo soy muy buena amiga. Que, pues, como dicen los amigos, son los hermanos que uno escoge. Entonces, digamos que, pues, sí selecciono muy bien a mis amigos. Entonces, más que todo tengo amigas. A mis amigas, que sean personas que me aporten y que yo les pueda aportar. Son personas con las que yo puedo contar y ellas pueden contar también conmigo. Son prácticamente, como lo decía anteriormente, mis hermanos. Chairi, bueno, los que tenemos la oportunidad de conocerte, sabemos que eres una excelente escritora, contadora de sueños, como llamo yo. ¿De dónde sale la inspiración para escribir? Bueno, es complicado porque esa musa inspiradora, como yo la llamo, viene, viaja repentinamente. Yo siempre he dicho eso. Y digamos que no es algo que te llegue así, que la idea así surja de la nada. Pero, prácticamente, yo escribo, pues, sintiendo. Yo siento lo que escribo. Cada palabra es, digamos, que algo de mi esencia. Tiene mi toque personal, como cualquier escritor tiene su propio estilo. Entonces, más que todo, yo trato como de adornar las cosas, que suenen simples, pero como darles otra connotación. Sí, eso más o menos es lo que yo trato de hacer cuando escribo. ¿En qué área de la comunicación social te gustaría especializarte cuando ya termines la carrera? Me gustaría especializarme en periodismo, porque digamos que yo siento que es uno de mis fuerzas. Aunque me gustaría ser, pues, sí, como todos, yo creo que los que hacemos esta carrera, una comunicadora integral. Que sea, que esté capacitada para trabajar en cualquiera de las áreas y aportarle, aportarle a la sociedad, generar proyectos, en la agenda también pública. Y, o sea, en cada sector, digamos que no limitar la comunicación social a este campo. O sea, yo puedo ejercerla solamente en la casa. Sí, no importa. Básicamente. Ahora entramos a la parte de tu vida personal, Chay. Entonces, ¿cómo has salido adelante sin tus padres? Pues, ha sido un poquito duro, pero digamos que Dios, a pesar de todo, continúa regalándome muchas bendiciones y por cosas de la vida, pues, ya no, ya mis papás no me acompañan desde que tenía 15 años. Y, pues, me tocó madurar, digamos que tuve que hacerlo. Y conté con el apoyo, gracias a Dios, de mi tío y de mi abuelita que, pues, me han sacado adelante, me han impulsado. Y, digamos que la muerte de mis papás no fue como que, no hizo que yo me enterrara con ellos o me muriera en vida, sino que quisiera surgir para que ellos se sientan orgullosos de donde estén, de mí. Entonces, digamos que eso es como un impulso, es como un motor que me lleva a mí a querer salir adelante y hacer cosas por mí, por mi hermanito. Eso te ha hecho una persona más fuerte. ¿Cómo ha sido el proceso de, bueno, no estar sola, pero sí, en el fondo, sentir un vacío, una soledad? ¿Cómo has afrontado eso? ¿Qué te ha ayudado a sobrellevar esta situación? Bueno, pues, es muy complicado porque cuando las personas que están cerca de tuyo se van animar a tus papás, que son, digamos, como tu protección, es muy, muy difícil. Sentir ese, sí, pues, se siente ese vacío, no hay nadie que lo vaya a llenar, nadie va a estar ahí. Digamos, sí, yo siempre he pensado que los únicos que te quieren verdaderamente son tus papás, que es un amor que no espera nada a cambio y, pues, para esto, Dios, Dios me da mucha fortaleza espiritual, aunque hay momentos en los que uno duda y uno dice, no, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? Yo estoy sola, sí, se siente así. Pero uno ya luego, como que, digamos, le viene a la mente que, no, que si pasó fue por algo y que, pues, los papás no son eternos y que la vida sigue y que aunque suene duro, la vida sigue y hay que echar para adelante, como siempre me habían mencionado a mí. Exacto, eso es lo importante. Chayri, ahora, en otro plano de tu vida, ¿tienes una relación? ¿Estás enamorada actualmente? Pues, sí, hace poquito, hace ocho días ya comencé la relación con un muchacho que Dios me mandó y gracias a Dios, pues, muy, muy, muy buen muchacho. Y, pues, no estoy enamorada todavía porque llevo muy poquito tiempo, pero, no sé, bien, o sea, digamos que eso es otra parte del camino. Estoy enamorada de la vida por el momento, se puede decir. Claro, claro. Chayri, ¿te gusta salir? ¿Cuáles son tus planes cuando dices con tus amigas, con tus amigos, quiero salir, vamos a tal parte, vamos a hacer algo? ¿Cuáles son esos planes? Bueno, pues, planes son planes de ver una película, o sea, no son tan hartos ni tan aburridos por las personas de las que uno se rodea, porque en medio de esas charlas, hace chistes, y digamos que esos planes a mí me parecen muy atractivos. También el plan de salir a caminar, ahorita, como ya he cogido la costumbre de hacer deporte, entonces me parece muy chévere ir al agua de la Virgen, madrugar a caminar, sí, me gusta mucho. También, pues, de vez en cuando salir a bailar, ¿por qué no? Chayri, si tuvieras tú la oportunidad, si tuvieras ese don de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría, Chayri? Cambiaría, sacaría la injusticia del mundo, porque digamos que es un problema que siempre afecta a la sociedad y es una de las cosas que más rabia me da, porque todas las personas deberían tener lo que se merecen y todo el mundo debería, digamos, recibir como se porta, entonces esa conducta que tienen, entonces recibir el mismo trato de los demás. Y también pues la injusticia que se da que hay tantas personas en la cárcel que son inocentes y por el contrario hay tantas personas culpables y tantas personas malas en este mundo y no las juzgan como debería ser. Entonces, por eso. Chayri, ¿un lugar que te gustaría conocer? Bueno, yo siempre tengo un sueño. Yo quiero ir a una cascada que hay en Venezuela que se llama Chayri, que de allá viene mi nombre. Y pues, allá hay una tribu indígena, entonces me gustaría muchísimo poder ir allá y poderla conocer. Y otro sí que también, que me encantaría, es un lago que hay en Australia donde hay medusas, es un lago de puras medusas. Me encantaría nadar ahí, me encantaría. Pero son medusas no venenosas, ¿sí? No, no son medusas. No, no, no. No, 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 todo bien, Chayri. Porque no, muchos libros. Imagínese, meterse uno en un lago lleno de medusas. Chayri, ¿un libro que recomiendes? Pues, a ver, hay muchos libros buenos. Gracias a él, mucha literatura, no únicamente latinoamericana, sino todo. Pero me gusta el libro, si me gusta Rotor, no, palo. Me gusta mucho, me llama la atención porque es un libro de economía y, digamos, que esa es otra de las pasiones de mi vida. Estudiando comunicación social, descubrí que me gusta mucho todo lo relacionado con la economía y así. En este libro se sintetiza, digamos, parte de esa historia y de estrategias, entonces me gusta mucho. Si no estuvieses estudiando comunicación social, ¿qué otra cosa te hubiese gustado estudiar, Chayri? Bueno, ahí está difícil porque hay dos cosas que me hubiese gustado estudiar. Bueno, la primera es la que desde el tercer año de primaria decía que yo iba a estudiar, que iba a ser una bióloga marina. Me encantaba porque me gusta todo lo del mar. El mar se esconde en cosas maravillosas, especies, muy bonitas y digamos que tiene muchos secretos que a mí me hubiese gustado estudiar. De ahí nace mi amor también por las medicas, que es mi animal favorito. Y no lo estudié porque primero, la única universidad de Colombia donde la hay, en la forjita de Ordezano y tiene un costo de 8, 10 pesos cada semestre. Bueno, y también porque me di cuenta que las personas que son biólogas marinas, que la ejercen en Colombia, están trabajando en los acuarios, bañando a los animales. Y eso digamos que no, no, digamos que no vale la pena. Y los únicos que digamos que he valorado ese trabajo eran en Puerto Rico. Y no sabía si tenía las posibilidades de ir para allá. O sea, era sí, era como tirarme el agua sin reciclador. Y la otra, y la otra opción es nutrición y la otra opción es muy dietética. Me hubiese gustado mucho. Pero aunque pues no pude estudiarla pues me pongo a leer libros. No sé, leo los contenidos de las partes de atrás de cada alimento. Me gusta mucho eso. Y todos los programas de salud y de nutrición que puedo ver, lo pego. Sayri, ¿qué te gusta que te regalen? Que digas, wow, te dieron tal regalo y quedaste sorprendida, quedaste muy agradecida. ¿Qué es esas cosas que te gustan que te den a ti? A ver, ¿qué me gusta? Me gusta que me regalen pibes. Me gusta, me gusta mucho. De hecho es mi mascota preferida y de hecho también soy sin oficio y entonces por eso como esa afinidad con él. Así, digamos, chocolate porque me gustan la vida. Y cualquier cosa que uno vea que representa el cariño de la persona. Que así sea simple, así sea una florecita que te hagan en papel pero que uno diga, pensaron en mí. Y empezaron a hacer muy detalles. Esos, los escritos, son tiernos y eso de mí. Y en el fondo como lo que más importa es el detalle, ¿está? Sí, la intención. La intención. No tanto el detalle, sino la intención. ¿Cuál es la música que a Sayri le gusta? Bueno, a mí me gusta. Me gusta el merengue. Me gusta muchísimo. Digamos que hay momentos en los que uno se siente triste, está bajo de nota. Pero yo no sé, el merengue tiene ese poder en mí. El merengue me pone, o sea, me sube el ánimo, me saca así, me siento triste, me alegra. No sé, yo creo que es el ritmo, la melodía. No sé qué tiene pero es el reggaetón. Y el reggaetón porque de una vez es muy pegajoso y como que te incita como a bailar. Esos ritmos me gustan, los ritmos alegres. Y así un poquito también el trópico que también me llamó la atención. Chayri, ¿en qué época de la historia de la humanidad te hubiera gustado nacer? En la ilustración. ¿Por qué, Chayri? ¿En esa época? Porque digamos que en la ilustración fue como ese boom de que todo el mundo ya comenzó como que se desarrollaron tantas artes. Entonces hubiera sido chévere ahí para uno, digamos, estar en el momento en que todos esos hechos sucedieron para ver si uno hubiese podido aportar y mirar, o sea, y vivir en carne propia lo que estaba pasando en ese momento. Listo, Chayri, ahorita entramos en una sección. Yo te digo una palabra y tú me respondes con una palabra o con una frase, ¿listo? ¿Qué? ¿Tus papás? Amor. ¿Ocaña? Terruño. ¿Comunicación social? Pasión. ¿Un personaje al que admiras? Álvaro Uribe Vélez. Chayri, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. No, de nada. Quiero que invites a todos los que nos están viendo para que vean entrevistas con Cristian. Bueno, los invito a que disfruten de entrevistas Cristian para que se ríen un ratito y para que aprendan también con esta iniciativa de este estudiante de comunicación social. A ustedes muchísimas gracias, los espero en una nueva misión, una nueva entrevista. Y estuvimos con la cámara de Elmer Coronel y hasta luego.